para cuando vengan, se les va a empujar, eh, pues yo soy Frankie López, a ver si a alguien le ha pasado igualito que me, que traes un chingo, un chingo de hambre y miren, les voy a enseñar acá lo que estoy viendo, tacos el dobado, he visto un fregón de personas que van, así que hoy me va a tocar a ir ahí, aquí he visto un montón de mis amigos que han venido aquí a comer, así que hoy me toca a mí, miren para cuando se vengan, fresquecito todo, ah, miren nomás, eh, ah, ok, vamos a calarle con todos, miren, aquí de más variedad de salsas, y vámonos a lo más, a lo más importante, vamos a probarla, y una papa de cabeza a la también, mmm, wow, qué rico, eh, la verdad, muy recomendado, ahora ya sé por qué todos vienen, la verdad que está bien, bien rico, bien fresquecito, mmm, les voy a decir esta agua de piña, cuando vengan, bien, bien rica, bien fresca, miren nomás, lo que me llegó, a un poco de salsa, ya sé que a un hijo de ustedes les va a entojar, ya nomás, ahora nos toca probar ese, wow, wow, qué rica, eh, cebollita frita, qué tal gobernador, bienkenazo, buenas tardes, lo que me toca ahora es el de pastorcito, ese me anto y ahora sigue el de pastor, mmm, 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 mira nomás, esta delicia, mmm, oh, qué rico, que rico, rico deberes estar buenísimo, yo pienso que me está gustando más el de pastores, está bien rico ah que rico están esos de pastores, wow y ahora lo que sigue, uno de mis tacos favoritos de tripa estaba diciendo ahorita que lo tienen bien doradita, que la verdad me encantan así, vamos a probarlo era el servicio de guadalupe y los de arrachera? de tripa eh, a mi a lo personal me gusta así doradita como la tienen ahorita pero que rica está aquí quieres dos de tripa con quien me dijiste? ahora ya me llegó el de buche ahora si me llené ahora si me llené pero cuántos de ustedes se les va a entojar eh pensé que tenía un favorito y la verdad no lo sé todos están bien bien ricos eh muy rico bien rico se los recomiendo 100% para que se vengan y miren así es como sale fresquecito para cuando vengan y para que vean dónde está ubicado aquí nosotros y acá por la pemex no lo puedes perder no más bien donde viene el humo y donde está bien rico bueno pues yo soy frank y lópez se los recomiendo al 100% y recuerden de compartir estos vídeos para que más gente los los ubique en estos negocios apoyemos a nuestros negocios locales ahí estamos hasta la otra